En el medio aparece Delgado, juega por derecha el equipo hondureño, ataca a la selección hondureña, están muy marcados, la para Kostly, trata con Linsua, pasa la pelota para Suazo, la tiene David, se acercará a tirar, va a tirar David, pero no lo viste, golazo, 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 David Suazo, ¡sí, señor! ¡Derechazo de la Pantera de distancia! Honduras 1, Costa Rica 0, se reencuentra con las redes, David Suazo, a los 24 minutos, enderezó, violento remate, que derrató a Pemberton, repetición de la jugada, la recibe David, recorta 1, suelta derechazo, inatacable para el portero. Y desde Italia, llega la gran jugada individual de David Suazo, potente remate de David Suazo, se busca el espacio, le pega, potente de pierna derecha, para vencer a Pemberton, gran jugada individual de David Suazo, los que aparecen, los que tienen la calidad del brillo, en una sola oportunidad, hizo brillar David Suazo a este equipo hondureño. Bien, nos alegramos mucho por este gol de David, ¿y cómo lo celebra Salvador? Por lo que, lo que siente David Suazo, dijo, por lo que ha sufrido, ¿no? A las lecciones. Sí, voy a ver si puedo meter un gol. Le va pidiendo Dispa, también está desmarcado David, viene para Dispa, aparece Dispa para centrar, viene el centro, entró David, la toca de taco David, entra peligrosamente Honduras, atención, remata Boniek, atenta, el portero detiene, muy bien, torteo de 10.000 lempiras, en efectivo al finalizar el partido. Envía la palabra gol al 3-5-7-9, aquí está el gol de David, aquí está el gol de David en repetición, así soltó el derechazo, con todo el recorrido de su pierna derecha hacia atrás, para soltar el riflazo que derrotó a Patrick Pemberton desde atrás, las redes lo vieron así. Sí, muy bien David Suazo, al momento de fabricarse el espacio y también, como decía Salvador, mucho más todavía después del gol, tuvo más control de balón, y creo que Costa Rica ha pasado desapercibido en estos últimos minutos. ¡Tiro! ¡Oh! Cerca el balazo, atento Pemberton, echa la pelota al tiro de esquina. Sus conocimientos en juego para el segundo tiempo. Rojas con el servicio, la posibilidad de... ¡Pegando gol! ¡Gol! ¡Gol de Costa Rica! Vamos a ver la reiteración. Rojas ha sido uno de los más peligrosos. Rojas, el capitán, mete el centro, pero viene el movimiento de... Anticipa a Murillo, anticipa a Murillo. Rommel Murillo lo anticipa, le mete la pierna antes de que Rommel reaccione. Y viene de atrás Salvador, es un vamos, el equipo hondureño, destapado, aparece Boniek García. Encarar Boniek, prefiere el centro. Arriba, ¿quién va buscándolo? Llega la pierna derecha de Kosteli. Con la izquierda le dio Kosteli. Se le acaba de perder Honduras, clarísima la oportunidad de Honduras. Tiene Boniek García el centro, la pelota va quedando pasada, salva tierra para el tiro de esquina. Lo de las posibilidades que va a tener Honduras en defensa. Atención, viene el córner, viene el córner, de cabeza, cerca, el frentazo pasa junto a un poste. El año 66, ataca la selección hondureña, buena posibilidad, aquí la tiene la línea, extiende para Benson. Aquí viene el centro de Benson, la pelota rebota en el traveseño. Vuelve a insistir, le cae Johnson, Johnson en el área, Pelico tira, la pelota rebota en Serapio y va al córner. Ataca la selección hondureña, el balón viene para Kevin Johnson, viene Johnson, recorta Johnson, se acerca a Johnson, va a tirar, tiro, gola, golpea la pelota, quedan tapando del portero, tiro de Johnson. Que cerca el segundo, Johnson, en contra de Cubero, aquí está el tiro, mira que surdazo, mira que surdazo. Extraordinario el remate y la tapada sensacional también de Pemberton, se vio menos, ataca Honduras. Atención, viene Lalín, la juega bien, para Dispa, entra, tía para adentro, ok, posición adelantada. Está adelantado, está adelantado Lalín, la primera jugada fue del Chino Disco, que busca generar, abrirse para poder pegarle, ya llega bien incómodo al balón el Chino Disco y estaba totalmente adelantado Alan Lalín. La verdad, nuestros compatriotas presentes y que viven en Costa Rica, hay mucho hondureño estudiando en Costa Rica. Mucha gente está estudiando. Claro, hay clases todo el año, es lógico que vayan a estudiar. Ha hecho un gran trabajo, cuarto minuto, ahora sí nos vamos. Final del partido, empatamos uno a uno, Honduras y Costa Rica, como les dije, los amistosos entre Honduras y Costa Rica, siempre terminan en empate. Gol de David Suazo para Honduras.